Hola Sandra, queríamos saber cómo te has inspirado en una chica de los años 90, siendo de esta generación para formar a la protagonista. Bueno, yo seguía un poco los consejos de Paco y lo que él me contaba de cómo era esa época y de mis padres y demás, y luego como la ambientación de la película está muy bien, tú ya te ponías el traje de esa época y ya te sentías como de ello. ¿Y el barrio en el que se ha rodado, en el que se inspira la película, Vallecas, qué te parece? Pues yo sé que es un barrio muy significativo de Madrid, pero yo había estado tres o cuatro veces antes, porque yo no soy de allí, y un barrio estupendo para rodar este tipo de películas. ¿Para rodar y para algo más? Sí, bueno, pues para vivir también supongo. Yo vivo, yo vivo allí. Ah, pues también. ¿Y alguna experiencia paranormal antes de Verónica que al rodar te haya recordado? No, yo no he vivido nunca situaciones paranormales. ¿Y algo que te esperas después de esto, algo en lo que hayas empezado a creer después de toda la película? No, yo todo este mundo paranormal y demás es algo que no creo demasiado, pero le tengo respeto, entonces prefiero dejarlo y no practicar este tipo de cosas. ¿Alguna experiencia paranormal que te haya inspirado, además del caso Vallecas, para la película? Hombre, yo afortunadamente no he sufrido ningún caso como el que retrata la película, ¿no? Y espero seguir así. Toco madera para que no me pase nada tan tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que el miedo es muy subjetivo, ¿no? A cada uno le asustan unas cosas u otras, ¿no? Yo creo que el decidir qué película te da más miedo es una cosa muy subjetiva. Creo que lo mejor es ver las dos y cada uno que elija. Entonces, en otro orden de cosas, ¿la adolescencia o una boda? Bueno, son miedos distintos, ¿no? La adolescencia realmente es algo aterrador, ¿no? Porque empiezas a mutar, a cambiar y a experimentar cosas que para ti son nuevas, eso da mucho miedo. Pero una boda, pues como todos sabemos, sobre todo los que hemos visto REC3, puede convertirse en algo realmente también aterrador. Vale, a ver, ¿qué da más miedo, REC o Verónica? Verónica. ¿Y qué da más miedo, la novia de REC Genesis, que no sé si te suena, o Verónica, la chica? Una peli protagonizada por la novia de REC3 y Verónica. ¿Podría en algún futuro cercano? Bueno, sí, spoiler. No spoiler, vale. ¿Y alguna experiencia paranormal que te haya ayudado a entender todo el proceso de la película? Bueno, pasar por la adolescencia, creo que es una experiencia muy paranormal. ¿Y durante la adolescencia has hecho algo cercano a algún suceso paranormal? He jugado a la ouija y el vaso se movió. ¿Y qué te dijo? Que era el demonio. ¿Por qué decidiste apostar por Verónica, por el caso Vallecas? Porque revisitaba una época de mi adolescencia en la que, no sé, de alguna manera la infancia y la adolescencia son los espacios en los que uno percibe las cosas de una manera mucho más fuerte, más poderosa. Entonces, contar el miedo desde ahí nos parecía o me parecía más potente, en realidad. Me parecía que aunar nostalgia a terror era un ejercicio que pocas veces había hecho. ¿Y barajasteis algún otro tipo de, independientemente de la época, algún otro tipo de suceso paranormal español? Bueno, en realidad está inspirado en el caso Vallecas, pero está inspirado en otros casos que curiosamente sucedieron en torno al año 91 o 92. Es decir, pre-olimpiadas. Son el caso Coslada y el caso Embajadores. En cualquier caso, todos los parámetros de los casos paranormales se suelen mover en los mismos espacios. Es decir, que sombras, la sugestión del terror, la habitación, la casa como prolongación de uno mismo, su habitación como prolongación de uno mismo, en cualquier caso estos elementos siempre están. Siempre están y por eso, como son muy cercanos, nos parecen muy próximos, son muy parecidos a lo que nosotros hemos vivido. Nos parecía también que contar algo notorio siempre tenía más sentido que inventárnoslo, exclusivamente. Entonces esto es una amalgama de varias cosas. ¿Verónica da miedo o va un paso más allá del miedo? Yo creo que la gente va a venir a ver una película, o espero que vengan a ver una película que da miedo y se encuentren con algo más. Es una película que trabaja mucho en el inconsciente, es una película en la que puedes reírte y puedes llorar. Es decir, que es algo más que una película de terror. Yo creo que por eso da más miedo, porque parece real. ¿Has tenido alguna vez una experiencia paranormal que puedas acercar al caso de Verónica? Experiencias paranormales, cada día se viven en este país. Pero no, yo no he tenido muchas. Yo soy un poco demasiado racional para tener ese tipo de experiencias. Sé que todo el mundo te va a decir que sí, yo no. Bueno, tú te fijas en lo cotidiano. Como ya dijiste en los Goya, ¿tú apostarías por algún tipo de película como Verónica para parecerte un poco más a Michael Fassbender? Para parecerme más a Michael Fassbender es imposible. O sea, creo que la ingeniería genética debería... Los CRISPRs... ¿Sabéis qué son los CRISPRs? Es el futuro de la medicina, que van a manipular la genética a tiempo real. Esa es mi salida. No tengo ninguna otra. Lo que sí que sé es que todo lo que está llegando de Verónica, yo he visto algo ya. Es increíble. Y estamos ante una de las pelis del año sin duda. ¿Tú crees que te va a dar miedo? Yo creo que sí. Yo creo que sí que me va a dar miedo. ¿Más que la rutina diaria? Uf, es que yo... Mi vida está llena de sustos constantemente. Todo el rato me agobio. Cada media hora estoy agobiado y algo ha pasado que me angustia. Pero supongo que sí, espero que sí. Que más que mi vida cotidiana, sí. ¿Alguna experiencia paranormal en tu vida? Mi vida es una experiencia paranormal. No, que va. Esto ha sonado como pretencioso. En realidad mi vida es muy normal, pero no, no, no. Ninguna experiencia paranormal más que yo. No, 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 no.